Esloras, vas a ver barcos Bueno Pedro, estamos viendo el Custom Dive Cruiser Por ahí la embarcación más ágil, más rápida que tiene el astillero Custom Buenas tardes Gastón, si, esta es la embarcación más chica que estamos fabricando Actualmente, un Custom 25 pies, el Cudi Y bueno, ya la verán navegando, es muy, muy, tiene una muy buena navegación Bueno, un producto que ha tenido mucho éxito desde que se fabrica, hará unos 8 o 10 años Que hay muchísimas en el río ¿Por qué ha tenido tanta aceptación esta embarcación? Yo creo que el diseño es muy lindo y la navegación también Si bien las descontinuamos un poquito, un año que estuvimos, digamos, acomodándonos los modelos Se dejó de hacer un tiempito, unos meses Y después volvió con todo a la lancha Y sigue con el mismo éxito de siempre Tenemos, aparte del Cudi, que después vamos a ingresar Tenemos este amplio cockpit, realmente muy generoso, con mucha manga Con un solarium en popa, con planchada ¿Qué es lo que más podemos destacar de todo este sector? Como bien mencionaste vos recién, todo eso Inclusive puede ir con motor fuera de borda o dentro o fuera Y en el cockpit también se le puede agarrar un mueble Que viene a ser como un solarium Y abajo de ese mueble se le adiciona una ladera Que es muy utilizable acá en el río Después ya butacas giratorias, para integrar todo este lugar Mesa Exactamente, mesa, butacas giratorias, en esta versión, ¿no? Y además también lo que vemos acá, muchos lugares de guarda Mucho espacio, una guantera para el acompañante Exacto, ahí en popa tenés un lugar de guarda bastante amplio Abajo del asiento y abajo del solarium también hay bastante lugar de guarda Y también la posibilidad de, por sobre el ingreso al interior, un acceso a prueba Exactamente, a prueba que se puede adicionar dos colchonetas para usarlo de solarium Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo En cuanto a las prestaciones, ¿cómo navega esta lancha? ¿Algo del fondo? Y el fondo, digamos, está fraccionado en la mitad de eslora Tiene como un diente, que eso hace una mejor navegación ya cuando está en planeo O sea, navega muy bien, por eso tanto éxito de esta lancha Tanto con motor dentro-fuera, con motor fuera de guarda No implica la versión del motor, no implica la navegación para nada ¿Equipamiento? ¿Qué equipamiento trae en general? Lo más importante Sí, sea el maracate es adicional, un maracate eléctrico, después una ecosonda y el equipamiento de motor Pero después el resto, luces de navegación No, exacto, no, 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 la lancha sale lista para navegar Con todo, con todo, cerramiento B-mini y un cerramiento de copy ¿Y el Cudi de esta Day Cruiser? Y el Cudi, bueno, es el de siempre O sea, tenés una mesita en el interior que se hace cama Después tenés un amplio baño compartimentado Y una cocinita con una cocina a gas Estamos hablando de un Cudi muy importante, no del Cudi tradicional de las lanchas pequeñas Exacto, no, que ya entrás en un baño, digamos, totalmente casi parado Y con una comodidad de un inodoro, digamos, de un barco grande En cuanto a tapizados Tapizados tenés la opción de elegirlo Comúnmente se hace en la gama de grises, también de beige Y también podés tener la opción de pintar el casco Puedes adicionar una alfombra sintética que queda muy linda Similteca, que la hacen gris o marrón con negro Quedamos muy lindos, varios colores para elegir ¿Qué es lo más destacable de este Day Cruiser? Y yo creo que el diseño y la navegación del barco Y aparte tenés una cabina con un baño compartimentado que es muy cómodo ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo El Custom Day Cruiser tiene dos versiones Con motorización fuera de borda y con motor dentro-fuera como acabamos de probar Vamos a comenzar a detallar esta embarcación y vamos a hacerlo como siempre Detallando sus características principales Empezamos por su eslora, la que es de 7 metros con 40 Con una manga de 2 metros con 60 Y un puntal de 1 metro 20 El calado es de 40 centímetros Tiene un tanque de combustible de 240 litros Una motorización que va desde los 220 a los 300 HP Y una capacidad para 8 pasajeros Tiene un diseño exterior de líneas contemporáneas atractivas Sobre el mismo y eficiente casco que acompaña las dos versiones Con un fondo con deflectores que aumentan su eficiencia Esta versión 2023 mejora las condiciones de confort Diseños interiores, materiales como tapizados, alfombras y revestimientos El interior aprovecha al máximo su espacio Dando una muy buena transitabilidad y comodidad a los ocupantes Destacable el diseño del Cudi de Proa Dotado de una amplia cama convertible Un área con pileta y anafe Y un bien logrado baño Esta unidad que probamos en esloras en el Delta del Paraná Está motorizada con un Mercruiser de 250 HP de potencia Y transmisión mediante pata Bravo 3 Es un motor de 6 cilindros en V De 4.5 litros de desplazamiento Y que pesa 345 kilogramos Veamos algunos registros tomados durante la navegación A 3000 RPM promediamos una velocidad crucero de 30 nudos A 5000 RPM alcanzó una máxima de 55 nudos El consumo estimado a 3000 RPM es de 22 litros hora Siempre dependiendo de las condiciones de navegación, carga y velocidad Navegando observamos que logra un planeo efectivo en escasos segundos Tiene una correcta actitud de navegación Se manifiesta dócil en maniobras exigidas Y buen comportamiento en presencia de oleaje Terminada la prueba, como siempre hacemos y a modo de prevención Colocamos WD-40 en algunos accesorios de la embarcación Como por ejemplo en las luces de navegación Donde este producto ayuda a disipar partículas de humedad Que pueden provocar un mal contacto o en el funcionamiento de las mismas El Custom Day Cruiser sigue sumando detalles interesantes A una embarcación atractiva, cómoda y buenas performances con potencias lógicas ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo